Las últimas actividades por el 18 aniversario del Museo del Desierto siguen y este fin de semana se realizarán una serie de conferencias para todo el público. La plática se llama el A, B y C de la educación ambiental y básicamente es primero abordar lo que son los principios generales de conceptos que son importantes para entender de mejor manera lo que es la educación ambiental, por otro lado entender la biodiversidad, el patrimonio natural que tenemos los habitantes del desierto y finalmente hablar acerca de lo que serían algunas respuestas de mitigación como por ejemplo la conservación de algunas especies, trabajar en áreas en particular dentro de la sociedad y pues ir sumando y articulando esfuerzos. Este viernes por la mañana se realizó la plática taller infantil de réplica de fósiles de dinosaurio. Que los niños puedan observar y aprender y practicar con nosotros desde cómo preparar una pieza hasta lo que es la realización de los moldes y las réplicas. Ellos van a estar aquí interactuando con nosotros, vamos a hacer varias actividades que van a permitir que se enlacen con lo que es el trabajo que realizamos nosotros en lo que es el laboratorio de paleontología. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.